abordar estas condiciones que se puso por parte de Sebastián Sichel, y para eso ya tenemos en línea a José Manuel Rojo Edwards, senador electo por el Partido Republicano. Buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Muchas gracias por la invitación, Jessica, y un cariñoso saludo a todos tus auditores y auditoras de la Radio Agricultura. Senador, ¿cómo les digo? Senador electo... Rojo está bien. Queríamos preguntarle un poco, dicen que en el Partido Republicano hay un poco de molestia producto de estas condiciones que estableció Sebastián Sichel para apoyar a José Antonio Ocas. ¿Hay molestia o no? Primero, decirte que valoramos con... estamos muy contentos con el apoyo que nos acaba de entregar Joaquín Lavín, quizás lo has podido ver en las redes sociales y en la prensa. Y en nuestro portal también. Y en el portal de Radio Agricultura, por cierto, a eso me refería. Y también valoramos la idea de que Sebastián Sichel quiera de alguna manera incorporarse, porque cuando lo hace, cuando pone las condiciones, está pensando en incorporarse, está pensando en apoyar. Esa parte la valoramos. Y por eso es que nosotros creemos, a mi juicio, o yo creo al menos, como senador electo del Partido Republicano, que el apoyo tiene que ser, como se dieron el apoyo de los partidos, como se dio el apoyo de Joaquín Lavín, como se dio el apoyo en general, que es un apoyo sin condiciones, pero con sugerencias fuertes que tienen que ser consideradas. Y nosotros estamos consensuando un programa que va a ser presentado muy pronto, espero que antes del 5 de diciembre, digamos, y avanzar de esa manera. Creo que esa es la manera en que podemos avanzar con mayor tranquilidad. Y lo otro es que, de los puntos que plantea el candidato Sichel, la verdad es que la mayoría están absolutamente incorporados. Yo no necesito que me diga, para apoyarte tienes que mantener la idea de multilateralismo en las relaciones internacionales de Chile, o que tienes que lograr un equilibrio presupuestario. Pero si nosotros incorporamos a sus economistas en lugares destacados, en nuestro equipo económico, no necesito que me diga que necesitamos, por ejemplo, mantener el compromiso del Ministerio de la Mujer, si ya lo especificamos que lo vamos a hacer. Lo mismo con el tema de las termoeléctricas, ya se dijo en un debate claramente por parte de José Antonio de que no vamos a abrir nuevas termoeléctricas. Entonces, las condiciones que pone, ya están incorporadas la gran mayoría de ellas, y cuestiona materias que él sabe que están resueltas. Y por eso es que yo hago un llamado al ex candidato Sichel a que apoye con tranquilidad y también con seguridad de que sus puntos están siendo considerados, pero que nos apoye rápidamente. Esto es una campaña de 19 días y no hay tiempo que perder. Y nosotros, los republicanos, y también todos los partidos de Chile Vamos, y una cantidad de muchas personas independientes que nos han apoyado, y espero que somos millones de la próxima elección, esta elección es para ganarla y porque no vamos a permitir que nuestro país, que ya está dominado a través de la Convención Constituyente por elementos radicalizados, tengamos un presidente que está apoyado por el Partido Comunista como socio mayoritario. Bueno, Rojo, a ver, usted me mencionaba algunos de los puntos que ya están incorporados. Hay otro también que dice compromiso de respeto total a las minorías y diversidades y condenan los discursos de odio esparcidos por las redes sociales de adherentes y parlamentarios afines. Señal explícita de rechazo a esos discursos. Eso es lo que quieren también. Claro, y yo no necesito que me diga a mí que tenemos que respetar las minorías y las diversidades. Nosotros las respetamos, creemos en la libertad, en la libertad ampliamente entendida. Y respecto a las señales explícitas, por ejemplo, con las declaraciones inaceptables del diputado electo Kaiser, esas señales ya fueron completamente rechazadas. Entonces, esta es otra materia que a mi juicio está incorporada, que él sabe que está incorporada, y por lo tanto es innecesario que lo ponga en duda a través de estas condiciones. Esa es por lo menos la visión que yo tengo respecto a esta materia, y por eso es que lo llamo apoyarnos con tranquilidad y con seguridad de que estos puntos están siendo considerados. Obviamente que las bajadas pueden tener algunas diferencias, pero la generalidad está considerada. ¿Les cansa un poco Sebastián? Sí, él permanentemente tenía ese discurso que no estaban las condiciones dadas para apoyar en una segunda vuelta a José Antonio Kass. Y bueno, hay dos candidatos que pasaron en la segunda vuelta y parece que todavía no están las condiciones, según él. A ver, cuando las críticas permanentes de Sebastián Sichel se hicieron en un contexto de primera vuelta, nosotros decíamos, bueno, está bien, es primera vuelta. Pero ahora creo que a mi juicio no se justifican, tenemos que echarle para adelante. Y yo llamo también a nuestros amigos de Chile Podemos Más que nos ayuden para lograr cerrar este capítulo lo antes posible, y ojalá el día de mañana cuando José Antonio Kass ya vuelva a Chile y solicitó esa gira por Estados Unidos. Eso le iba a preguntar también cómo ha estado esta gira y si finalmente se va a reunir o no con Franco Parisi, que eso es parte del rumor de esta visita para allá. Mira, primero decirte que el objetivo de la visita es demostrar el liderazgo internacional, que lo está demostrando claramente. Creo que, por ejemplo, la reunión con Marco Rubio y otros líderes internacionales son muy interesantes. Pero el otro objetivo es un motivo económico. Chile tiene que enviar señales claras para que los inversionistas se atrevan nuevamente con Chile. De Chile ya se fue todo el mundo, se llevaron toda la plata, por decir de una manera. 50 billones de dólares fuera de Chile. Necesitamos que vuelva la inversión para generar empleo, para que haya seguridad, especialmente ahora que se está terminando el IFE. Seguridad de empleo, seguridad de ingresos, reducir la desigualdad, crecer para, a través del crecimiento, también poder recaudar y mejorar las pensiones de nuestros adultos mayores, los beneficios que se requieren para grupos vulnerables, para la mujer, para vivienda, etc. Si además, Jessica, si además hubiese una reunión con Franco Parisi, sería la guinda de la torta. La torta está hecha y creo que ha sido una buena gira. Ya, ¿no fue el objetivo inicial esta reunión con él? No, el objetivo es liderazgo internacional y temas económicos, porque efectivamente, Jessica, nosotros perdimos en áreas en que los temas económicos son muy importantes. Por ejemplo, en una gran parte de la región metropolitana, en la región de Valparaíso. Evidentemente que nos importan lugares también en que ya sacamos buena votación, aumentarla, lugares en donde el candidato Parisi obtuvo muy buena votación en el norte. Yo creo que nosotros somos la unidad candidatura que garantiza tratar de ordenar el tema de la inmigración, de la crisis que tenemos hoy día y que se ha generado obviamente por las políticas socialistas que se han aplicado en países como Venezuela. Pero también representar de buena manera, Jessica, a votantes de Parisi en el sentido de fortalecer el emprendimiento, que es una materia que les importaba mucho, rebajar el IVA, rebajar el IVA a los medicamentos, terminar con los abusos del Estado, el nepotismo, etcétera, avanzar en democracia digital, que es una materia que ellos le han puesto mucha fuerza, y de esa manera ojalá representar a la gran mayoría de los votantes de Parisi y ganar la elección. Vio la entrevista que viene al exalcalde de Santiago, Jaime Rabinet, ex DC, dice Rabinet anuncia que votará por CAS y dice que la DC ha perdido todo liderazgo. ¿La leyó? Viene en el Mercurio durante esta jornada. Quería saber qué le parece este apoyo. Bueno, primero yo valoro el apoyo del ex democracistiano, que fue ministro de la Concepción varias veces, Jaime Rabinet. Demuestra que dentro del mundo democracistiano hay dudas respecto a una candidatura como la de Boric, que no da garantías de democracia, Jessica. Hoy día tenemos una convención constituyente en que el Partido Comunista y sus elementos radicalizados tienen más de un tercio de los votos. La convención constituyente perfectamente podría terminar con el Senado, terminar con el Tribunal Constitucional, y en un contexto de un gobierno en cuyo socio mayoritario sea el Partido Comunista, como sería un gobierno de Gabriel Boric, puede ser un camino sin retorno. Venezuela es un camino sin retorno. Nicaragua hoy día es un camino sin retorno. Cuba es un camino sin retorno. Nosotros no queremos eso para Chile y estamos seguros de que con una buena campaña y con esfuerzo y con la ayuda de todos vamos a lograr ganar esta campaña para que los cambios en libertad y orden que propone José Antonio Castro sean los que prevalezcan y no los cambios que propone el Partido Comunista. ¿Los beneficiaron o no las declaraciones del ministro de Educación diciendo que iba a votar por Kass? Según Rabinet, el ministro de Educación seguramente piensa votar por Boric y dice porque no podría haber perjudicado más a Kass con lo que dijo. Mira, obviamente que nosotros recibimos con mucho cariño a todas las personas que nos dan apoyo. Pero sí quiero decirte algo, Jessica. Nosotros hemos sido permanentemente durante muchos años opositores al gobierno del presidente Piñera. Y si hemos sido opositores al gobierno del presidente Piñera es porque él no cumplió con su programa. Eso hay que dejarlo claro. Pero evidentemente que a buenos ministros y a personas que yo respeto y miro mucho como ministro de Educación recibimos su apoyo con mucho cariño, pero dejando en claro que nosotros somos una alternativa distinta al actual gobierno. Senador electo por el Partido Republicano Rojo Edwards, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura y que tenga muy buenos días. Gracias por la invitación. Me despido a ti, Jessica, de todos tus auditores y auditoras. 8.40 de la mañana ya. Vamos a saludar.